Hablando de Durán, el señor Novoa dice que ya está todo, dice, controlado, ya está todo bacán, está todo bien, está todo controlado, dice, se acabó la delincuencia, dice el señor Novoa, se ha reducido la criminalidad, qué maravilla, ¿no? O sea, podamos, los átomos de Nelson, qué maravilla, ¿no? Podemos tener, dice, con razón, ándase energético, ah, no, sí, me coge corriente cuando voy a la sierra, cuando voy, una vez estaba yo preparando el show y le voy a dar la mano al pana que hace los equipos técnicos, le doy la mano y pssst, de verdad, le di la mano y pssst, y es mi carga, mi carga energética, yo debería ponerme arriba y dar energía, anda regalado, dice, oiga, el señor Novoa dice que la criminalidad, la delincuencia no va más, se acabó, principalmente en Durán y en Machala, qué cosas más curiosas, ¿no? Hace poco, tremenda masacre por allá por los Durán, y hace poco revisábamos cómo el gremio de transportes nombraba como una vía extremadamente peligrosa, precisamente, a todo lo que lleva Guayas Machala, que era bastante complicado, pero vean cómo es, ¿no? Medio raro, el presidente Novoa dice que todo ha bajado, que está todo bien, pero qué curioso, cientos y miles de ecuatorianos, un compadre mío que también arriesgó a irse, ya está bien ahora, ya mi compadre, se fue con toda la familia, precisamente por la situación que se vive hoy acá, ¿no? Las amenazas, las persecuciones, las vacunas, afortunadamente ya está en tierras gringas, el otro día me llamó, me dijo, hello, recién tiene dos días en Estados Unidos y ya me quiere hablar inglés, pero así es, pero para Novoa no pasa nada, ¿no? En la frontera, los cientos y cientos de migrantes que buscan salir del Ecuador buscando refugio porque salen huyendo de esta cosa horrorosa, hablamos de las vacunas y de los crímenes, pero para el señor no pasa absolutamente nada y más bien, por el contrario, han reducido los actos. El presidente Daniel Novoa aseguró el día de hoy que existe una reducción significativa de muertes violentas en Durán y Machala. Claro, están descansando por Navidad y fin de año. Las declaraciones del mandatario son similares a las que dio su ministra de gobierno, Mónica Palencia, quien afirmó que el bloque de seguridad ya está en las zonas más calientes del país. En nuestros planes pilotos en Durán y Machala estamos teniendo una reducción significativa en la violencia y en muertes, hemos bajado al 40% de las muertes violentas. O sea, más o menos el cálculo es, tanta gente muere que si un día no muere alguien, se bajó el 40%. Un número similar también se está viviendo en Machala, sostuvo Novoa. Portando un chaleco antibalas, claro, es que está muy segura la cosa. Señores, el Ecuador está muy bien, estamos seguros, el chaleco solamente es por el frío, no crean que estoy asustado, no piensen, porque mi gobierno ha reducido completamente el tema de la delincuencia. El chaleco es meramente adorno, por favor. Portando un chaleco antibalas, Novoa destacó que los operativos antiderincuenciales de la Policía y de las Fuerzas Armadas, como parte del llamado bloque de seguridad, en poco más de un mes ya está activo. Lo hizo durante la entrega de un puente sobre el río Blanco que unirá a Puerto Quito y la Concordia. Hemos tenido varios operativos en Esmeraldas donde se han capturado más de 400 personas y eso ha sido gracias a la policía, a las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Agregó que poco a poco se evidenciarán los resultados. Al rechazar las cifras, las críticas, perdón, en redes sociales de una mujer a la que identificó, a la que no identificó, pero la tachó de troll de la oposición. No tengo en cuenta cuál fue eso. Por ahí, dice Novoa, aparece un troll, dice, de la oposición, de alguna amiga, dice que no vive aquí, diciendo que en su barrio no se ha visto mejoras. Bueno, eso es normal, normal. Vea, la crítica siempre va a estar, yo creo que si el presidente se va a poner belicoso en ese sentido, pues no va a llegar a ningún lado. Siempre va a haber, ¿no? Lo que va a preponderar siempre será sus acciones, ¿ok? Siempre va a ser sus acciones. Si esto es cierto, sinceramente me reservo la duda, pero si esto es cierto, el tiempo lo dirá o el tiempo lo refutará como debe de ser. No olvide que si sale algún tipo de publicidad, por favor, que está programada más o menos para estos momentos, le pido que vea la publicidad. Ismendia Nelson, te saludo desde Nueva York. Señor, deseo para este 2024 te vaya mejor a tu audiencia. Quisiera que mi señor baje y saque a palos estos polis. Imagínate tú que baje Diosito, ¿no? Que venga Diosito con un palo. A ver, señores, mucha tontera como saqué a los comerciantes del parque. Hablando de eso, ¿no? No soy tan estricto, pero es irónico. Ahora todas las ferias se hacen frente a las de Iglesias. Pero bueno, no nos metamos en esos truculentos caminos. Solamente era, si sale publicidad nativa de YouTube, véala, por favor. Sigamos con el tema. Sobre la consulta popular que alista el legislativo, Novoa reiteró que se incluirán temas relacionados con seguridad, reformas al sistema judicial para que no exista impunidad, contra criminales y extorsionadores. El mandatario insistió en que su gobierno ha heredado múltiples problemas. No me diga. No le creo, señor Novoa. Nosotros recién nos enteramos que el señor Lazo ejecutó la muerte cruzada solo porque estaba aburrido. Un día dijo, ¿será posible? Hoy declaro la muerte cruzada. No tengo que hacer. Quisiera acción. Muerte cruzada. Hable serio, pues, Novoa. Hable serio. ¿A quién le va a creer eso? ¿A quién le va a comer el cuento? Obvio, pues, que usted le da problemas. Si el señorito Lazo dejó el país un desastre. El que tiene que acordarse de eso es usted para que diga con nombre y apellido que el señor Lazo es el causante y no le ande echando la culpa al señor Correa que ese man está ya cumpliendo casi siete años, ya mismo siete años, fuera del poder. Imagínense ustedes, siete años después, todavía la gente no se saca Correa de la cabeza. Además, digo que su administración no se apodera de ideas, no se apodera de ideas, las ejecuta, dice. Y puso como ejemplo el Río Blanco, que fue arrasado por la creciente hace diez meses y estuvo guardado en una bodega. Eso está muy bien, excelente, perfecto, acciones. Siempre lo vamos a decir. Nosotros acá podemos decir misa, no buscando estar en contra de usted, pero si usted hace bien las cosas, se nota. Sin embargo, es deber comunicarle que no está haciendo tan bien las cosas porque resulta que hay muchos proveedores, trabajadores, deportistas que claman su sueldo y que el gobierno que usted hoy preside no ha tenido la delicadeza de pagarles el sueldo correspondiente. Entonces, hablemos claro, como siempre decimos en este espacio. Hablemos claro. María de los Ángeles, felices fiestas, Piolín. Un fuerte abrazo desde Ambato. Ambato, tierra de flores, tierrita linda, cuna de sol. Hermoso Ambato, siempre voy por allá. Diós. Si然 awards. Diós. Diós. ¡Gracias!